¡Yes! 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 No me culpen, si hermosa es mi faz ¡Es mi esencia! ¡Solo es mi genética espacial! ¡Cacha el nombre magnífico! ¡Omnipotente y guapísimo! ¡Soy mágico! ¡No soy frívolo! ¡¿Quién me aprecia por mi amor cívico?! ¡Les cuento! Le di a Benito lo de alguien más Lo podía necesitar Y fui el primer voluntario aquí ¡Henry! Si todo se derrumba Seré su cobertura Conmigo vive el libre Si no cobro por alquiler Yo limpio sus desastres Y al desahogarse los escuché Doy siempre, siempre, siempre Doy y no parecen contentos Yo todo lo que espero Es tantito respeto ¡Y así van a agradecer! Se van a agradecer Y así van a agradecer Intenten agradecer Es tan bueno No tienen que adolar Soy más Ya admitan Sagaz Tenaz Capaz Audaz Este rey no lo hice yo Y aún así se quejan ¡Qué ingrato, ¿no? Y yo soy la preocupación No pueden ni entender Mi ocupación ¡Ojo! Quince deseos concedí hasta ayer ¿Lo ven? Cuenten la intención Y así cuestionan a su rey ¿Por qué la ofensa si no hay razón? Hoy gozan de mi protección Sí Cero complicación Y aunque es mi labor Yo les saco un favor Y así van a agradecer Se van a agradecer Y así van a agradecer Intenten agradecer Yo no quisiera hacerlo Juré jamás hacerlo Pero me innotiza el vuelo de estas páginas Me fuerzan a otras prácticas Hechizo, poción, cualquier maldición Ya reviertan esta insurrección Es un libro de oscuros misterios más A grandes males, grandes remedios ¿Dónde estaba? Ah, sí En el reino hay un traidor Y así no debiera ser Vamos ya, explícate Seguro fue algo sin querer No tendrás refugio afuera Deja de correr ¿Saben qué? Ser cuidador no es mi ideal de placer Y así van a agradecer Se van a agradecer Y así van a agradecer Se van a agradecer ¡Se van a agradecer!